Vamos a empezar todos a trabajar, digamos que estamos en el principio de la sesión, de nuestra sesión de trabajo, y vamos todos a coger un papelito y vamos a apuntar cada 10 minutos el spread al cual está cotizando el euro dólar y que está cotizando el dólar yen. Entonces, todos vamos a apuntar ahí, 1.34.65.7 por 66.9 y vamos todos a apuntar, lo ven aquí arriba, en la parte de dónde está el mejor dinero y dónde está el mejor vendedor. Después ya lo vamos a explicar con cuidado, pero yo creo que es un ejercicio solo para estar mirando un poquito cómo se están moviendo los mercados y ver por dónde van los tiros. Y después vamos a apuntar por dónde está cotizando el dólar yen, 101.49.7 por 58 y después vamos a apuntar todos ahora mismo dónde está cotizando el oro. Y está cotizando a 1.306.4. Bueno, esto lo han apuntado todos. Después también me gustaría ver un poquito cómo han cerrado los mercados hoy en Europa y en Estados Unidos. Hemos visto que el ESP, que es el principal índice de acciones en Estados Unidos, ha acelerado a 1.974, recordemos, el 74. El Dow Jones, este famoso índice americano, que está por encima de máximos históricos. Por favor, todo el mundo nos lo metemos en la cabecita. Está por encima de 17.100, está en máximos históricos. Oímos, después de la sesión de cierre de Estados Unidos, han salido resultados de Apple, que han sido mucho mejor de lo esperado. Ya sabemos que Apple es la empresa con mayor capitalización en el mundo, la que más vale. Ha publicado mejores resultados de lo que se esperaba. En Europa hemos tenido también una sesión positiva. Y ahora mismo están abriendo los mercados asiáticos y también están abriendo con un tono positivo. Aquí tenemos el índice australiano, que está positivo, que está subiendo 33 puntitos. Entonces, ¿cuáles han sido las noticias importantes del día? Después entramos en el curso, pero solo quiero un poquito centrarme en qué es lo que hay que hacer cuando empiezas a trabajar. Ver cuáles son las noticias importantes. Hoy hemos tenido la publicación en Estados Unidos de la inflación, que se ha situado por encima del 2%. Esta se ha situado en 2,1. Entonces, esto es muy importante, puesto que ya sabemos que el objetivo de los bancos centrales es, sobre todo, controlar la inflación. Y vemos que la inflación se sitúa por encima del 2,1%. Entonces, ya puede dar lugar a cierta preocupación por los operadores de que estamos ya entrando en un círculo inflacionista. Después tuvimos la publicación de los datos de ventas de viviendas, que también han sido muy buenas en Estados Unidos. Y después de temas así un poquito de riesgo de los mercados, hemos visto que se han apreciado un poquito el tema en Ucrania. El señor Putin, que ha hecho unas declaraciones. Estados Unidos, que va a dar mayores sanciones a Rusia. También hemos visto que en Israel van a seguir con los bombardeos. Y aquí en España hemos visto una noticia muy, muy importante, que es el fichaje del señor James por el Real Madrid. Así que ya sabemos que estamos todos muy contentos, porque es el primer colombiano que ha fichado por el Real Madrid una cantidad muy importante, 75 millones de euros. Bueno, creo que estamos todos orgullosos de que ve 40.000 colombianos que han llenado el Estadio Santiago Bernabéu. Pero aquí lo curioso es que están pagando 75 millones de euros. Entonces, esto significa que el Real Madrid a alguien le va a pagar 75 millones de euros, que tiene que comprar esos 75 millones de euros, tal vez, contra alguna otra moneda. Y va a ser seguramente alguna transacción en divisas. Entonces, digamos que hay transacciones en divisas todos los días. El mercado de divisas es el más importante del mundo. Un tercio del Producto Nacional Bruto americano es el total que se negocia en todos los mercados de divisas en el mundo. Se negocia seis veces más que lo que se negocia en el mercado de índices americanos de divisas. Entonces, digamos que es un mercado muy importante, muy sano, muy sano porque siempre se está negociando durante toda la semana. El mercado está abierto y entonces refleja un poquito el sentimiento general económico de las principales economías del mundo. Desafortunadamente, pues Colombia, dentro del contexto mundial, pues no es un país importante en términos económicos. Y evidentemente, las principales áreas económicas del mundo, pues la primera es Estados Unidos, la segunda es Europa, tenemos después Japón, China. Y entonces estos son los principales mercados y nuestro curso se va a centrar sobre todo en estas áreas económicas. Lo que son las divisas, lo que son la moneda de estas principales zonas y cómo cotizan una contra la otra. Entonces, cuando se está hablando del euro dólar, es la cotización de la zona euro, de la economía europea, pues contra la economía americana. Cuando se está hablando del dólar yen, pues es la cotización de la economía americana contra la economía japonesa. Y más o menos cómo los mercados miden, cómo tendría que valer esa moneda. Ahora, vamos otra vez, perdonad que sea tan pesado, vamos a apuntar otra vez cómo está cotizando otra vez el dólar yen. Cuando empezamos la sesión estaba 49,7 por 58 y ahora lo vamos a apuntar 56 por 51,5. Entonces, hemos visto que en 10 minutitos ha subido el dólar yen y no vamos a ver el gráfico, solo vamos a ver la cotización. El gráfico lo vamos a ver más tarde. Este es solo un ejercicio para tener el sentimiento, para tener un poquito la parte emocional de los mercados en la cabeza. Entonces, lo vamos a apuntar ahí, 34,68 por 69,9, que también está subiendo. Y vamos a apuntar que está haciendo el oro y está ahora también subiendo. Bueno, entonces vamos a empezar ya con la parte fundamental del curso. Voy a hablar un poquito de lo que son los mercados financieros, un poquito aburrido. Vamos a hablar un poquito de los principales pares de divisas, dónde se negocian, por qué se negocian y cómo se negocian, cómo se forman los precios de las divisas, cómo se cotizan, cuáles son los principales participantes en los mercados de divisas. Después voy a hacer un poquito de historia de los últimos 130 años, de las principales áreas y cómo se han establecido el control un poquito de la cotización. Cómo al principio las divisas estaban indexadas al oro y después de la Segunda Guerra Mundial, con el acuerdo de Bretton Woods, esto se levantó. Y otra vez se está hablando mucho de que hubiera sido conveniente tener el dólar ligado al oro y que esto hubiera evitado la última crisis que tuvimos hace cuatro o cinco años en Estados Unidos. Así que sí que es importante ver un poquito la historia de las divisas. Bueno, entonces voy a empezar con la parte importante del curso. Y entonces, bueno, os mencioné antes el tema este de James. Es que el Real Madrid está pagando 75 millones de euros, que es una fiesta muy importante, muy encima de la media de lo que está pagando el Real Madrid por jugadores, que de media está pagando unos 40 millones. Entonces, esto significa que hay una transacción financiera internacional. Tener que comprar el Real Madrid, solo por poner un ejemplo, en las divisas tiene que acudir al mercado de capitales, al mercado Forex. El mercado de Forex es el mercado de divisas. La ventaja de tener estos mercados cotizando libremente, digamos que están fluctuando de manera constante y con mucho volumen, es que son difícilmente manipulables estos mercados. No es lo mismo que cotice la negociación en una acción pequeña, donde pueden haber un millón o dos millones de dólares de volumen, que es lo que está pasando con 75 millones de euros, que en el caso de James o de los miles de millones que se cotizan diariamente. Mejor dicho que los mercados de divisas son difícilmente manipulables. Otra cuestión sería, si en un momento dado un banco central, el banco de China o el banco central de Suiza, decide un poquito comprar, por ejemplo, el banco de China decide comprar euros, pues digamos que cuando entra en el mercado puede moverlo un poquito, pero es difícil mover los mercados de divisas. Son mercados muy líquidos, ¿por qué? Pues porque cotizan libremente. Hay otras divisas que están mucho más controladas, por ejemplo, el yuan chino, que se mantiene a unas tasas fijas, y hay otros mercados en que son bastante líquidos, como el cambio en Cuba o en Venezuela, donde la verdad es que no hay mucho intercambio y la verdad es que no ayuda un poquito a la libre cotización de la moneda. Digamos que la fortaleza de una economía se mide en gran medida por la libre circulación y cotización de su moneda. La moneda más importante y que es la referencia de todo el resto de las divisas es el dólar, y después sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, en que ha sido un poquito la referencia, y todas las divisas cotizan con referencia al dólar. Desafortunadamente, una vez que se levantó, digamos que estuviese indexado el dólar al oro, hemos visto que el dólar también afecta un poquito las fluctuaciones y también afecta mucho a otras economías, y sobre todo a las economías pequeñas, a las economías emergentes. Por eso es muy importante que el dólar se mantenga estable en gran medida, y esa palabra estabilidad es muy importante en los mercados, y sobre todo en los mercados de divisas. Normalmente, las divisas, durante un día, no cotizan, no fluctúan tanto. Digamos que una acción fácilmente puede subir un 2, un 3%, pero en el mercado de divisas la fluctuación es bastante estrecha. La fluctuación, la subida y la bajada de su valor es bastante estrecha, de media más o menos, es un 1%. Y sobre todo, los bancos centrales, la FED, que es el banco central americano, el banco central europeo, y los bancos centrales ayudan a que esta cotización se mantenga estable, que no haya mucha volatilidad, porque la volatilidad no es buena para los mercados. La volatilidad es sinónimo de riesgo, es sinónimo de preocupación. Entonces, es conveniente que, digamos, que los bancos centrales intervienen en los mercados regularmente, es para que la cotización sea lo más suave posible día a día. Evidentemente, si hay una presión bajista, por ejemplo, lo que está sucediendo actualmente del euro contra el dólar, pues el banco central europeo le conviene que el dólar se revalorice en contra del euro, pero que digamos que va aportando liquidez para que estas fluctuaciones no sean muy abruptas. Ahora voy a hablar de los principales participantes del mercado. Entonces, hemos visto que hay agentes no financieros, que son las grandes empresas, las grandes empresas privadas, que exportan y entonces necesitan comprar divisas. compran divisas o venden divisas, depende si exportan o importan. Entonces, las grandes empresas son unos participantes pasivos, que se llaman, del mercado de divisas. Digamos que, dependiendo de su actividad, pueden todos los días comprar o vender divisas, por ejemplo, las grandes petroleras, y estas empresas tienen sus propias mesas de divisas, sobre todo para controlar lo que son sus exportaciones y sus importaciones. Hay otras empresas que no son tan grandes, que no tienen su mesa de divisas, pero digamos que la divisa sí es un componente muy importante en cualquier empresa y sobre todo hay que hacer unos buenos cálculos, puesto que pueden afectar la cuenta de resultados a final de año. No voy a meterme más en este asunto, pero se podría hablar toda una clase sobre el tema de cómo cubrir las exportaciones y mantener una paridad fija para final de año para que la cuenta de resultados de una empresa no se vea muy afectada por la fluctuación de su divisa. Después, en el mercado de divisas tenemos otros participantes, que son los bancos comerciales, los bancos que trabajan para empresas importadoras, exportadoras, y que compran y que venden divisas ellos mismos. Ellos también son mucho más importantes porque puede ser una empresa y también manejan un volumen muy importante en el mercado de divisas. Vamos a apuntar rápidamente cómo está cotizando el dólar yen, 101.40. Ahora ha bajado bastante, ¿no? 41 por 50. 34.63. Bajado otra vez, ¿no? Mejor dicho, es importante que lo apuntemos. Y después tenemos lo que son los bancos de inversión, que son los bancos que se dedican con su propio capital a tomar posiciones a tomar posiciones en el mercado de divisas, que son los creadores de mercado, los que dan liquidez al mercado. El mercado de divisas lo importante que tiene es que no está regulado por una bolsa, ¿no? Digamos que la bolsa de Nueva York regula la cotización de todas las empresas americanas que cotizan en Nueva York y así las otras bolsas, pero lo curioso y lo importante del mercado de divisas es que es libre. Digamos que hay unos sistemas en que los bancos de inversión que crean mercado, que crean volumen, son aquellos que dan la mejor cotización en un momento dado de la divisa, ¿no? Esta cotización que estamos viendo aquí, ¿no? Aquí está ahora el mejor comprador a 34.63 y el mejor vendedor a 34.64 y seguramente detrás de esta cotización, de donde está el mejor dinero y donde está el mejor papel, habrá más de un banco de inversión ahí dando contrapartida, dando liquidez, ¿no? Entonces, es muy importante la labor de estos bancos comerciales, ¿no? Los bancos normalmente dan cotización, ¿no? Cotización de los dos lados, los que crean mercado, los que crean liquidez. Ellos compran grandes cantidades en el dinero, en el lado del comprador, del mejor comprador y después también se posicionan en el lado del vendedor. Entonces, esto es lo que se llama la cotización del par de divisas, que es una cotización que normalmente es bastante estrecha porque es un mercado muy líquido. Entonces, digamos que detrás de este mejor dinero, detrás de donde está este mejor comprador, no significa que solo haya una persona. Hay miles de actores, miles de personas que están comprando la divisa y detrás del otro lado, detrás del mejor vendedor, también hay muchas personas que están buscando vender, ¿no? Pero, digamos que aquel que está dispuesto a pagar el precio más caro, el precio más alto en este caso por la divisa, está en este precio, en el 34,60, ya que el que está dispuesto a vender en el precio más barato, el que está dispuesto a vender más barato ahora mismo, en este caso en euro dólar, está a 34,61. Entonces, hemos visto que están las empresas, están los bancos, están los brokers y están los bancos centrales que son unos actores muy importantes en el mercado de divisas. ¿Cómo se compra y cómo se vende la divisa? Los grandes bancos tienen su sistema, digamos que son sus bolsas electrónicas y son los que están siempre ofreciendo contrapartida. Hasta hace apenas diez años todo se hacía por teléfono, los grandes intercambios se hacían por teléfono, por teléfonos que estaban siempre abiertos y los grandes operadores pues gritaban por teléfono sus cotizaciones entre ellos, entre los bancos de inversión que crean liquidez. Hoy en día, gracias a los ordenadores y a los sistemas de comunicación pues toda esta cotización que se hacía antes a viva voz, que se hacía por teléfono pues ha desaparecido a favor de la parte electrónica. Entonces hemos visto que aquí está el mejor comprador, aquí está el mejor vendedor y la diferencia o el viaje entre el mejor comprador y el mejor vendedor es lo que se llama la horquilla o el spread. Entonces, si yo, por ejemplo, compro ahora mismo a 60 y de repente me equivoco y de repente digo ¡ay no, me he equivocado! Yo no quería comprar, yo lo que quería era vender. Pues si ahora yo vendo, pierdo 10 pips, ¿no? entonces este viaje de comprar y vender y esos 10 pips que perdería sin cambio de opinión inmediatamente es lo que se llama el spread y es donde está la comisión de los operadores, ¿no? los grandes bancos que ofrecen liquidez. ¿Cuáles son estos grandes bancos que ofrecen liquidez? Pues Morgan Stanley, Citibank, Goldman Sachs, todos los grandes bancos de inversión americanos siempre están ofreciendo liquidez en cada lado del mercado y evidentemente hay ciertos bancos europeos como el Deutsche Bank que también son muy importantes en lo que es la liquidez. Aquí lo importante y quiero recalcarlo es que ahora mismo para mí son las 3 y 42 de la noche, ¿no? Y usted es un cuarto para las 9 y hay liquidez. El mercado se está moviendo. Evidentemente no se mueve lo mismo que se podría estar moviendo cuando está el mercado europeo abierto o cuando está el mercado europeo y americano abierto que es más o menos durante las primeras 3 horas de funcionamiento de los mercados en América, ¿no? En que se solapan los dos mercados. Ahí hay muchísimo volumen y digamos que estos movimientos que ahora estamos apuntando, ¿no? ¿Dónde se sitúa el mejor bid y el mejor offer, ¿no? el mejor vendedor pues se estarían moviendo muchísimo más, ¿no? Ahora mismo ¿cuáles son los mercados que están abiertos? Pues se está abriendo ahora China, se está abriendo Japón, ha estado abierto durante dos o tres horas el mercado de Nueva Zelanda que es un mercado también muy importante porque el mercado de Nueva Zelanda es el primer mercado que se despierta, ¿no? Y entonces en Nueva Zelanda cotiza el dólar neozelandés que entre los operadores de divisas se llama el kiwi por el animal este que tienen ellos allá y entonces es muy importante ver un poquito cómo cotiza el kiwi que nosotros también lo cotizamos aquí en nuestra plataforma que su denominación es NZD New Zealand Dollar ¿no? Y para ver un poquito por dónde van los tiros por dónde dónde está el mercado si el mercado quiere tomar riesgo si no quiere tomar riesgo también hay que mirar cómo está cotizando el dólar australiano y después cómo está cotizando el bien digamos que eso sirve de referencia esas aperturas para después cómo va a abrir el mercado europeo si va a abrir a la alza a la baja si el mercado quiere tomar riesgo si no está tomando riesgo si está tomando en cuenta lo que está pasando en Ucrania lo que está pasando en Siria lo que está pasando en Israel y después esa referencia de lo que ha pasado en Europa por la mañana también se toma como referencia cuando van a abrir los mercados en Estados Unidos ¿no? Entonces sí es muy importante el hecho de que estos mercados siempre están cotizando que están cotizando las 24 horas que hay mucha liquidez y que todos estos bancos de inversión que dan liquidez al sistema siempre están presentes siempre tienen sus mesas funcionando las 24 horas ¿no? Es cierto que también hay que mirar también cómo cotizan los otros mercados ¿no? No solo el mercado de divisas tienes que estar vamos a apuntar otra vez es que pasa el tiempo muy rápido vamos a apuntar otra vez aquí 34.62 por bueno 61.7 por 62.8 ahí vemos que se está un poquito estabilizando el 101.40 tampoco se ha movido mucho en 10 minutitos pero hay que estar un poquito pidiendo también de lo que están haciendo los otros mercados ¿no? que también digamos que se negocian que son una referencia que son los mercados los índices ¿no? como ha abierto el índice en Japón ¿no? ahí vemos que está 15.329 cómo está cotizando el oro si sube si baja si el mercado quiere tomar riesgo si el mercado no quiere tomar riesgo digamos que hay que también ahora cuando están abriendo los mercados asiáticos tomar esos mercados como referencia evidentemente cuando abre Europa cuando abren todos los mercados en Europa pues digamos que esa referencia es todavía mucho más importante si los mercados abren a la alza si abren a la baja si el bien japonés sube o baja digamos que es muy importante de cómo van a abrir los mercados después en Europa ¿no? hay ciertas divisas que representan para ciertos temas más que otras ¿no? digamos que el bien japonés que ahora es el mercado que está abriendo es una divisa refugio ¿no? es una divisa que cuando hay incertidumbre cuando hay volatilidad en el mercado se compra ¿por qué? es porque el mercado la economía japonesa es una economía fuerte es una economía estable y entonces pues por ejemplo hace cuatro o cinco años cuando cuando pasó lo de la crisis financiera en el mundo el bien japonés subió muchísimo ¿no? porque pues porque hubo muchos compradores lo podemos ver aquí no sé si veis aquí el gráfico voy a poner aquí el gráfico del bien japonés semanal aquí lo vemos un poquito rápidamente y vemos que durante los últimos cuatro años el bien japonés ha ido perdiendo valor ¿no? porque el banco central japonés ha ido inyectando liquidez está teniendo una política expansiva de su base monetaria para fomentar el crecimiento pero digamos que cuando tuvimos la crisis en el 2009 y en el 2010 pues digamos que atrajo mucha mucho capital porque era una moneda de refugio ¿no? ahora como vemos el yen está perdiendo un poquito de valor pero esto le interesa mucho al banco central japonés porque quiere fomentar el crecimiento en Japón y al fomentar el crecimiento está dando liquidez al sistema y eso hace que pierda valor el yen pero si vemos que hay incertidumbre en el mercado vamos a verlo a ver si lo podemos ver con un poco más de detalle si vemos que hay un poquito de incertidumbre en el mercado pues se revaloriza el yen contra el dólar y cuando el mercado quiere tomar riesgo cuando el mercado está con confianza cuando hay poca volatilidad cuando hay pocas digamos incertidumbres en el mercado pues el normalmente pues se vende el yen y se compra el dólar entonces voy a hablar ahora sobre los bancos centrales porque están teniendo una importancia extrema en lo que es la evolución de las principales economías del mundo y tienes que estar muy pendiente de cuando se reúnen de cuando toman decisiones pues porque esa afecta evidentemente nuestro día a día y también afecta a la cotización de las monedas está estadísticamente comprobado que los días alrededor de cuando se reúne un banco central es cuando hay más movimiento en las divisas y es cuando hay más movimiento en los índices hace tres semanas a principios de mes el primer viernes de todos los meses esto también es importante saberlo el primer viernes de mes es muy importante porque es cuando se publica el dato de desempleo en Estados Unidos el último dato que se publicó a principios de este mes fijó la tasa de desempleo en el 6% el 6% es una tasa de desempleo que para algunos economistas es sinónimo de pleno empleo para en Estados Unidos y era un poquito o es uno de los objetivos del banco central americano de la FED en su política monetaria actual entonces como sabemos durante los últimos cuatro años el banco central de Estados Unidos la FED la Reserva Federal ha estado inyectando liquidez comprando activos para producir crecimiento en la economía y sobre todo producir puestos de trabajo digamos que el banco central americano a diferencia del banco central europeo su objetivo es la creación de empleo y controlar la inflación en cambio el objetivo principal del banco central europeo es el control de la inflación aquí después de la guerra segunda guerra después de la primera guerra mundial aquí en Europa en que hubo esas tasas tan increíbles de de inflación digamos que hay horror a la inflación la inflación aquí en Europa se la considera como un mal porque cualquier tasa de inflación se come o destruye crecimiento si tenemos un crecimiento del 2% de nuestro producto interior bruto y tenemos después una inflación del 2% significa que no crecemos nada entonces digamos que aquí en Europa el tema de la inflación si preocupa mucho y están los bancos centrales muy pendientes el tema de la inflación y en Estados Unidos no en Estados Unidos lo importante es la creación de empleo porque ese empleo produce crecimiento y entonces tuvimos hace dos semanas en Estados Unidos la tasa de creación de empleo más alta de los últimos cuatro años se crearon 280.000 puestos de trabajo cuando se esperaban unos 215 220 mejor dicho que la tasa de creación de empleo fue altísima y esto ya ha dado lugar a que se piense que va a haber un cambio de política monetaria antes de lo previsto por los mercados y esto ha dado lugar a que el dólar americano también reaccione de la misma manera vamos a volver a ver la cotización del dólar y como vemos el dólar ha estado cotizando digamos por encima del 1.36 contra el euro durante mucho tiempo y desde que salió ese dato de empleo ha roto ese soporte del 1.36 ha estado dos o tres semanas una o tres semanas cotizando por debajo del 36 y curiosamente ayer rompió el 1.35 mejor dicho que digamos que esta la política de los bancos centrales es muy muy importante estar pendientes de ella y lo que anuncian porque si quieres hacer una buena un buen trading una buena inversión en los mercados pues tienes que estar pendiente de las de las noticias y sobre todo de las decisiones voy aquí esto lo vamos a ver en otra clase pero voy a ver aquí a pintar muy rápidamente el 1.36 del que estaba hablando antes que es este este es el 1.36 del dólar contra el contra el euro vemos que llegó a cotizar durante mucho tiempo a 38 el máximo ha sido aquí 39.5 que hay un buen soporte aquí en el 35 y digamos que cómo pintar estas líneas dónde cómo cómo dibujar los soportes y las resistencias lo vamos a ver en otra clase pero digamos que son niveles psicológicos muy muy importantes en los mercados son los niveles en que el mercado llega a ese punto y los operadores dicen no no el mercado no vale eso el mercado voy a ponerme a vender o voy a ponerme a comprar digamos que durante mucho tiempo los operadores han estado comprando el euro a 1.36 y vendiéndolo a 1.38 aquí lo hemos visto durante todo el último trimestre del año pasado y todo este año pues el soporte del 1.36 ha sido muy importante y la resistencia del 1.38 después de que vimos estos datos de empleo publicados este es el gráfico diario no voy a meterme a analizar los gráficos ahora porque ya lo digo lo vamos a ver en otras clases pero vemos que ha ido perdiendo todos los días fuerza el euro contra el dólar aquí lo vemos en las medias que es como es un punto medio de cotización y vemos pues que la cotización sobre todo desde el 9 de mayo pues claramente había una tendencia alcista y ahora hay una tendencia claramente bajista entonces lo lógico es cuando estás operando en los mercados ir a favor de la tendencia la tendencia ahora es bajista en el euro dólar si queréis lo apuntamos ahora está 34.61 7 por 62.8 más o menos como estaba cotizando antes y le vamos a apuntar el otro también 101.41 con 7 con 42.7 espero que no esté yendo muy rápido pero ya os digo los mercados se mueven rápido y después una vez que hagamos el pequeño break pues les puedo contestar todas las preguntas que quieran entonces voy a volver con el tema este de los bancos centrales entonces pues por ejemplo hay que estar muy pendientes cuando son las reuniones de la Reserva Federal en Estados Unidos se llama el Federal Open Market Committee ¿no? que es cuando se se reúne el Comité de Mercado Abierto y es cuando la señora cuando todos los miembros del Comité y los Comités lo hacen parte los gobernadores de los bancos centrales de los diferentes distritos de Estados Unidos y deciden sobre la política monetaria ahora mismo la política de la FED es muy abierta digamos la comunicación de los diferentes miembros es muy abierta que está ayudando mucho a la transparencia del mercado pero esto no significa que todos los miembros que hacen parte de la FED de la Reserva Federal estén de acuerdo hemos estado oyendo mucho que hay ciertos miembros que son muy agresivos que son muy hawkish que son muy halcones ¿no? contra otros miembros que son más bien dovish ¿no? que son que son digamos más moderados que son que son palomas ¿no? y se considera a la actual presidenta de la Reserva Federal la señora Yellen como una una paloma digamos que digamos que es moderada ¿no? esto lo digo porque es muy importante hoy se publicó una tasa de de inflación en Estados Unidos del 2,1% interanual hace cuatro años cuando la Reserva Federal empezó a subir tipos de interés lo subió cuando la tasa de la inflación subyacente estaba a este nivel y la Reserva Federal no está hablando ahora mismo de subir tipos de interés es evidente que si que 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 si sube los tipos de interés pues se revaloriza el dólar y es lo que está ahora esperando el mercado ¿no? no me podría hablar un montón de tiempo sobre la Reserva Federal pero digamos que que hay un mercado de de bonos hay un mercado de de tipos de interés hay un mercado donde tú puedes ver cuando el mercado espera que que suban los tipos de interés ¿no? el mercado está esperando que suban los tipos de interés durante el segundo trimestre del año que viene la propia presidenta de la Reserva Federal ha dicho que ella espera que se suban los tipos de interés seis meses después de que finaliza finalice el famoso tapering ¿no? que ellos están comprando activos de bonos y que van a comprarlos hasta el mes de octubre mejor dicho que están creando liquidez y que una vez que eso finalice a los seis meses van a subir los tipos de interés y eso se espera que suceda en el mes de marzo del año que viene pero no todo el mundo está de acuerdo en esta política hay ciertos miembros de la Reserva Federal como el señor Bullard que todo el mundo está muy pendiente cuando habla él entonces digamos que todos los operadores cuando uno sabe cuando él va a hablar cuando cualquiera de los miembros va a dar una conferencia o va a decir algo el mercado de divisas está muy pendiente para ver lo que va a decir ¿no? entonces el señor Bullard que es el de la Reserva Federal de San Luis por ejemplo es un hawkish ¿no? que es muy agresivo y él ya ha dicho que no le gusta la situación actual y que debería la Reserva Federal ser mucho más agresiva empezar a pensar en subir tipos de interés y que el mercado no lo está descontando que el mercado debería no ser tan complaciente ¿no? que es una palabra que hemos estado escuchando complaciente ¿no? y que el mercado debía estar mucho más pendiente de que de que los tipos de interés suban en Estados Unidos antes de lo de lo esperado evidentemente si suben los tipos de interés antes de lo esperado que es lo que está pasando ahora y sobre todo hoy con el dato de inflación pues ha hecho que rompiera rompiese este nivel del 1,35 el dólar hoy entonces digamos que las noticias económicas son muy 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 importantes en el mercado de divisas y pues hay que estar hay que estar muy pendientes de ellos ¿no? hay que estar muy pendientes de lo que dice la señora Yellen hay que estar muy pendientes de lo que dice el señor Draghi cuando se reúnen la señora Yellen se reúne cada seis semanas el señor Draghi también se reúne cada dos jueves desafortunadamente ahora en agosto se toman se toman sus vacaciones pero eso no significa que se tomen vacaciones y que no tomen decisiones hemos visto que ha habido crisis en el mundo en el mes de agosto una vez tuvimos una crisis en Asia una vez tuvimos una crisis en Rusia me acuerdo perfectamente las torres gemelas fue justo al principio del mes de septiembre entonces no significa que ellos cierren ni que se vayan de vacaciones si de repente ven que hay incertidumbre que hay preocupación pues que hay demasiada datos económicos positivos o negativos pueden decidir fuera de lo que es el comité normal de reunión en bajar o subir tipos pero digamos que los bancos centrales les gusta que los mercados se muevan de forma digamos estable como ya he dicho antes y digamos que estas decisiones inesperadas de subir o bajar tipos no lo suelen hacer a no ser que sea por algún tema importante como puede haber sido el tema que os digo de estas crisis que hemos visto voy a hablar rápidamente sobre el euro porque si que es importante como sabéis antes teníamos el sistema monetario europeo donde habían las principales divisas europeas que hacían parte de ellas sobre todo el marco alemán el franco francés y la libra esterlina y hoy en día pues la libra esterlina no hace parte de este sistema porque no hace parte del euro pero si es una divisa muy importante entonces como os digo la divisa referencia para todos es el dólar la cotización del dólar es muy importante hay que estar pendientes de las noticias en Estados Unidos y la divisa inglesa el great britain pound la libra GBP es muy importante también hay mucha actividad los operadores en la City que es la segunda centro financiero del mundo después de Nueva York hay mucha actividad y pues es una divisa que durante la sesión aquí en Europa pues se mueve muchísimo pero cada digamos que es curioso porque los operadores británicos pues llevan muchos años operando muchos años moviendo el mercado y hay que saber cómo funciona normalmente cuando un inglés quiere comprar lo primero que hace es vender y después despista un poquito el mercado y después compra entonces digamos que cada divisa tiene su forma de actuar y también hay que un poquito dedicarle tiempo a cada una de ellas digamos que voy un poquito rápido ya os digo porque no tenemos tiempo pero digamos que cada divisa tiene su mundo y también por ejemplo la divisa inglesa también depende mucho de lo que diga el banco de Inglaterra hemos visto que ahora hay un gobernador que es un canadiense el señor Carney y el señor Carney ya ha indicado que también el mercado está complaciente y que seguramente van a subir los tipos de interés en Inglaterra antes de lo que el mercado está descontando antes el mercado estaba descontando que subiesen los tipos de interés el año que viene y ahora se descontan que suban los tipos de interés en Inglaterra a final de este año no voy a poner el gráfico ahora de la libra pues porque si no vamos a perder mucho mucho tiempo Gabriel ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo vamos? ¿qué tal Gabriel? debemos irnos a un break de 10 minutos para poder continuar con la ponencia bueno pues entonces vamos a tomarnos el break y después abro un poquito de de terminología del mercado de divisa ¿no? de lo que es un cross de lo que es un stop loss de cómo son las órdenes y después voy a hablar un poquito de la historia para así dejarle a mañana a Ramón que empiece con el análisis técnico que es muy importante también para tomar buenas decisiones de inversión entonces si les parece pues tomamos el break tomamos un pequeño té o un pequeño café o una Coca-Cola y seguimos perfecto David muy buena primera parte en 10 minutos estamos continuando con la ponencia y bueno el chat va a seguir activo podemos ir hablando por ahí vamos a apuntar la cotización para que así les voy a solo hacer un resumen de lo que ha estado pasando durante todo este tiempo durante esta horita y así es como se aprenden un poquito a seguir los mercados y a vivirlos y a sentirnos 34-63 hace 15 minutos estaba a 61 y ahora está a 63 ahora está a 64-7 entonces como vemos se están moviendo y ahora bueno después seguimos mucha materia pero bueno voy a hacer un pequeño repaso rápido de lo que hemos visto en la última hora y después una presentación un poquito de cómo funciona un poquito el mercado como tal cómo se meten las órdenes y después ya contestamos preguntas también veo que también hay muchas preguntas sobre el tema económico pero digamos que el curso se centra sobre todo en lo que es el trading lo que es comprar y vender divisas no tanto sobre el tema económico sobre políticas económicas sobre la inflación digamos que eso es para otro curso el curso este es cómo operar en los mercados financieros con éxito cómo operar en las divisas con éxito digamos que no hay tiempo para tanto y la verdad es que si he comentado y le he dedicado mucho tiempo a los bancos centrales es porque hay que estar muy pendientes de las noticias de los bancos centrales voy un poquito a recapitular de lo que he hablado porque también hay otros que llegaron un poquito tarde y no pudieron un poquito escucharme al principio pero bueno rápidamente entonces las divisas representan a una economía representan a una zona económica el dólar representa la economía americana el euro representa la economía de la zona euro la libra Inglaterra y cada y cada economía pues tiene su gestión económica ahora mismo ¿sí? Gabriel disculpa que te vuelva a interrumpir nuevamente recuerda que ya tienes la pantalla para que puedas compartir tu pantalla y podamos ver toda tu presentación tu plataforma y lo demás muy bien perdón perfecto bueno bueno ahí tenemos el dólar contra el euro y vemos que está más bien plano ¿no? que está cotizando a 32.62 y que rompió el nivel del 35 hoy después de la publicación del dato de inflación en Estados Unidos entonces un poquito para resumir lo que hemos visto en la última hora es que una divisa representa a una zona económica y hay que estar muy pendientes de los de los datos económicos que se publican para tomar buenas decisiones de inversión no significa que cuando hay un cambio de política el mercado de divisas como tal lo refleje porque el mercado de divisas el vivo está cotizando las 24 horas y los mercados no es que vayan en solo una dirección porque se están moviendo continuamente porque hay muchos participantes en el mercado es lo que hemos visto ¿no? hay mucha gente que está comprando mucha gente que está vendiendo y dependiendo un poquito de la actividad de cada persona que está comprando y vendiendo pues crea esta fluctuación ¿no? hemos visto que están las empresas las empresas privadas que importan que exportan tal vez hay una empresa que le viene mal que baje el euro una empresa de la zona euro igual que hay una lo que también puede pasar en Japón ¿no? con las empresas exportadoras que ahora mismo se está devaluando el mercado japonés mejor dicho que hay muchos actores y no siempre la divisa refleja digamos que las noticias fundamentales o económicas que están saliendo pero sí empiezan a descontar en un futuro lo que pueda pasar ¿no? lo que quiero decir con esto es que hemos tenido muy buenos datos económicos en Estados Unidos y la divisa americana tampoco se ha revolverizado tanto ¿no? solo ha de verdad se ha movido de forma importante una vez que hemos visto hoy el dato de inflación que sí es preocupante y sobre todo el dato de creación de empleo de hace tres semanas que es un dato muy muy importante porque estamos en una tasa de desempleo en Estados Unidos que se esperaba para final de este año entonces a partir de esos datos el mercado de divisas se ha empezado a mover pero que no significa que de la noche a la mañana de repente corrija tarda tiempo en un poquito en consolidarse en mover los precios pero si va en la dirección por donde va la política monetaria de cada país ¿no? que creo que es un poquito las preguntas que me estaban haciendo hace tres semanas cuando se publicaron estos datos de desempleo pues todo parecía indicar que el euro iba a romper el nivel del 1.36 y ha tardado dos o tres semanas en romperlo ¿no? pero se sabía más o menos que se iba a romper pero si tú estás operando en el mercado de divisas y haciendo trading que es de lo que se trata la actividad de este curso tú estás operando durante la sesión tú no estás operando a una semana tú no estás operando a un mes tú estás operando durante la sesión estás haciendo trading estás comprando y vendiendo durante una sesión y durante una sesión como decía antes las fluctuaciones de las divisas no son tan tan importantes hay otros operadores mucho más grandes que sí operan a otros plazos y sí pueden tomar posiciones mucho más importantes dependiendo de su plazo de inversión no es lo mismo invertir a una hora que invertir a una semana que invertir a seis meses o invertir a un año si estás invirtiendo a una hora tienes que invertir inmediatamente y tomar una decisión de comprar o vender dependiendo de la situación en ese momento del mercado pero si estás invirtiendo a tres o a seis meses pues ahí digamos que tu margen de maniobra es mayor y tienes mayores oportunidades para hacer esa operación por ejemplo si tú quieres piensas que el dólar se va a revalorizar puesto que están saliendo muy buenos datos económicos y que la reserva federal va a subir tipos de interés si estás invirtiendo a seis meses pues puedes comprar el dólar ahora no comprar la totalidad de lo que estás comprando esperar dos o tres días volver a comprar dependiendo de la situación y fluctuación de la divisa volver a comprar dentro de dos o tres semanas digamos que la forma de actuar en los mercados depende mucho de tu horizonte temporal de la inversión pero para lo que es la actividad del trading que es el objetivo de este curso que es el trading que es operar rápidamente en los mercados y beneficiarse de sus fluctuaciones durante una sesión digamos que que es que es diferente que tienes que actuar de forma rápida y las probabilidades de que te salga mal esa operación estadísticamente ha sido comprobado que más o menos un tercio de estas decisiones te pueden salir mal entonces cómo gestionar las órdenes cómo cómo comprar y vender eso no lo vamos a ver hoy lo vamos a ver durante el resto de la semana pero digamos que es otra forma otra forma de actuar bueno entonces voy a entonces hemos visto lo de los bancos centrales que hay que estar muy pendientes de ellos y y hay ciertos indicadores económicos pues que que son muy importantes el tema de la inflación que le hemos visto y que ha he sido me he extendido bastante sobre ello pero digamos que que todos los bancos centrales están de acuerdo que un poco de inflación no es malo para los mercados ¿no? y porque quieren evitar los 20 años de de estagnación y de y de y de y de y de de una economía deflacionista como la que ha vivido Japón ¿no? entonces digamos que siempre has estado hablando de que la inflación era mala pero últimamente se han cambiado un poquito los papeles y ahora se dice que la inflación que un poquito de inflación es buena porque produce crecimiento ¿no? pero que tampoco mucha inflación y todo hace indicar que el objetivo de inflación de las principales economías es del 2% ¿no? este este 2% es el que hemos visto que hoy ha roto Estados Unidos que por primera vez ha publicado un dato de inflación por encima del del 2% pero no significa que que de repente ya los mercados se preocupen pues porque hay un hay una espiral inflacionista en Estados Unidos no hay que confirmar que durante los próximos tres meses la inflación se sitúa cada vez pues por encima del 2% hay que ver la media y después también hay que ver de dónde viene esta inflación si la inflación viene de de los componentes más sensibles como puede ser la alimentación y los productos energéticos o si la inflación viene por los salarios ¿no? La señora Yellen que la presidenta de la Reserva Federal ya ha dicho claramente que la presión inflacionista sobre todo viene un 70% del incremento de los salarios entonces y todavía eso no lo están viendo en Estados Unidos si hemos visto que la inflación de hoy ha sido sobre todo por el componente energético ¿no? por el alto precio del barril de petróleo entonces digamos que no preocupa mucho pero digamos que en el medio y largo plazo la tendencia de la economía americana es de crear inflación eso va a hacer que suban los tipos de interés en Estados Unidos ahí está la clave cuando van a subir estos tipos de interés para controlar la inflación para que la masa monetaria esté controlada y es en lo que hay que fijarse cuando estás un poquito operando en los mercados y sobre todo cuando salen estos datos ¿no? vale me estáis haciendo un montón de preguntas ahora sobre el tema económico las voy a contestar voy a terminar un poquito el objetivo de la clase de hoy y después me pongo a contestar las preguntas sobre la inflación sobre el QE sobre el tapering que me están haciendo sobre las medidas expansionistas pero antes quiero terminar lo que es el curso y ya nos metemos con eso entonces quería terminar ahora sobre un poquito la operativa en los mercados ¿no? cómo se presentan los precios cómo se presentan las cotizaciones porque es parte del curso entonces los mercados o las cotizaciones de las divisas se presentan de la misma forma que otros productos financieros siempre está en la parte de la izquierda el mejor comprador y en la parte de la derecha el mejor de la derecha esto lo hemos visto aquí en el euro dólar que está el mejor comprador ahora mismo está a 34.61.7 el mejor comprador aquel que está dispuesto a comprar la divisa al mejor precio el que está dispuesto a pagar el precio más caro por esa divisa ¿no? y del otro lado está el mejor vendedor aquel que está dispuesto a vender esa divisa al precio más barato pero no significa que que solo haya una persona ahí detrás vendiendo y otra persona ahí comprando hay miles de operadores comprando y miles vendiendo a ese precio al igual que hay otros comprando a precios más bajos dispuestos a comprar pues si ahora está a 61.2 están dispuestos a comprar a 60 a 59 a 58 y más abajo y del otro lado también tienes ¿no? del lado derecho donde están los vendedores otros operadores que están dispuestos a vender a precios pero más altos el mejor el que está dispuesto a vender ahora mismo al precio más barato está vendiendo el el euro dólar a 24 con 61 con 8 y hay otros que están vendiendo pues un poquito más arriba estarán vendiendo a 62 a 62 a 62 y medio a 63 hay muchos participantes entonces cuando se está moviendo mucho el mercado y que hay muchísimo volumen pues es probable que puedas comprar y que puedas vender a precios más altos o a precios más bajos ¿no? digamos que todo depende de tu operativa si tu operativa es muy a corto plazo pues tienes que comprar al precio donde está el mejor vendedor pero si tu operativa es un poquito más largo plazo pues puedes ser más paciente y esperar a cierto como los mercados son muy cíclicos y se están moviendo en ondas pues esperar a comprar a ciertos niveles de soporte o de resistencia que se está que se llaman ¿no? eso lo vamos a ir viendo durante esta semana entonces el mercado se presenta ya lo digo aquí en la parte de la izquierda donde está el mejor comprador y el mejor vendedor aquí vemos que el mejor comprador ahora en Estados Unidos Dow Jones cuando empezamos el curso estaba en 17.110 que creo que estaba cuando empezamos y ahora mismo está ha bajado 12 puntos ahora estamos en 17.098 y el mejor vendedor está a 104 cuando empezamos el curso hace casi una hora el dólar el euro dólar estaba 34.65 ahora está a 34.59 mejor dicho que está más débil el euro contra el dólar se ha ido depreciando por eso es que quería que todo el mundo apuntase en un papel las cotizaciones para que vieses que durante una hora pasan muchísimas cosas hemos visto que ha estado cotizando a 65 a 68 a 61 a 62 durante toda una hora y ahora está a 59 mejor dicho que durante toda una hora se ha movido y hay muchas oportunidades para comprar y para vender lo mismo lo hemos visto en el dólar yen ahora mismo está cotizando el mercado asiático donde hay mucho volumen y mejor dicho hay mucha actividad en el yen y cuando empezamos la sesión hace una hora y 45 estaba a 101 49 contra 50 y ahora está a 41 con 42 mejor dicho que durante dos horas ha llegado a bajar casi 10 pipos mejor dicho que durante una hora puede suceder muchas cosas igual que en cinco minutos y de repente aparece una una noticia económica a esta hora pues habría que estar pendientes de las noticias económicas que aparecen en Australia que aparecen en Nueva Zelanda que es cuando están abriendo los mercados y seguramente van a influenciar en la cotización del yen después tenemos aquí en la cotización de la de la plataforma el precio máximo de la jornada y el precio mínimo que también es muy interesante porque ahí ves un poquito los niveles dentro de los cuales se ha estado cotizando la divisa ¿no? en el caso pues del euro dólar hemos visto que el alto está a 57 el bajo está a el máximo está a 57 el mínimo a perdón el mínimo a 57 y el máximo a 71 normalmente en otras plataformas se se presenta de forma inversa primero el máximo después el mínimo aquí está el mínimo después el máximo después está el cambio ¿no? los puntos contra el cierre de la de la sesión anterior y también el la diferencia porcentual también he comentado que la que la fluctuación de las divisas no es tan tan drástica o tan importante como puede ser la fluctuación de las acciones o de los índices un índice puede fácilmente subir o bajar en una sesión un 1% ¿no? en el caso de las divisas no es el caso ¿no? por eso es que la cotización de los decimales en las divisas es muy importante hay ciertas plataformas que son sensibles a la cotización del quinto decimal ¿no? y otras que no por ejemplo aquí nosotros en ETX en el caso del euro dólar estamos cotizando el euro dólar con 5 decimales ¿no? y normalmente entre los operadores se habla de pipos ¿no? se cotizan los últimos decimales y y y y y quiero deciros que que es importante ¿no? los últimos decimales para aquellos que operan en grandes cantidades o aquellos que operan de forma rápida en el mercado ¿no? voy a meterme con un poco de terminología de mercados y después ya me pongo a contestar las preguntas porque ya vamos a a completar casi las dos horas entonces cuando uno compra en el mercado significa que uno se pone largo ¿no? que viene mucho del inglés go long y cuando uno se pone corto en el mercado cuando uno vende se dice que uno se pone corto que también viene del inglés go short ¿no? vender cuando uno quiere tomar beneficios se llama entre los operadores un take profit ¿no? tomar un beneficio o take a loss ¿no? de tomar una pérdida después hay cuando estás operando es muy importante controlar los riesgos controlar tu posición porque en cualquier momento si te va mal no quieres perder más del dinero que puedes tú perder ¿no? esto es muy importante si tú estás operando en un banco de inversión el banco de inversión te limita las pérdidas que puedas tú tener en cada posición que tomas entonces por ejemplo si yo estoy en una mesa de un banco grande me dicen hoy no se puede perder más de 6.000 dólares por posición hoy durante la semana no se puede perder más de 10.000 dólares entonces tú tienes que gestionar la liquidez que tienes disponible y sobre todo las pérdidas que puedes tú asumir entonces tú puedes asumir pérdidas de por ejemplo de 10.000 dólares durante un día pero si pierdes en un día 10.000 dólares no puedes seguir operando durante el resto de la semana entonces tú tienes que limitar tus pérdidas es muy importante la gestión del riesgo y la gestión de estas pérdidas y por eso es que hay que colocar límites y estos límites se llaman stop losses esto lo vamos a ir viendo durante la semana pero un stop loss significa la pérdida máxima que estás dispuesto a asumir por cada orden que metas después también hay unas stops que se llaman stops dinámicas que también es otra terminología técnica y la stop dinámica significa que a medida que tú vas ganando en tu posición este límite de pérdidas se va modificando a tu favor en caso de que el mercado se dé la vuelta en tu contra que esas ganancias que tú has conseguido se garanticen ¿no? entonces es una stop dinámica que es como un límite que la vamos a explicar más adelante por si la gente se está perdiendo que una stop significa que tú estás limitando tus pérdidas pero si el mercado va a tu favor esa stop se mueve ¿no? en caso en caso de que el mercado se dé la vuelta pues que tú te garantices una cierta cierta ganancia ¿no? también hay otra terminología que es muy importante que es el break even ¿no? que es cuando tú entras en el mercado y de repente sales no pierdes ni ganas se llama break even ¿no? la actividad de este curso es lo que es el trading ¿no? la operativa la entradía lo de comprar y vender divisas durante el día y como ya os he dicho es probable y muy probable que que parte de las operaciones que hagas sean con pérdida ¿no? porque el mercado se te pone en tu contra y tú lo que no puedes es permitirte permitirte perder más de lo que puedes entonces tienes que limitar esas esas pérdidas pues porque el mercado se ha puesto en tu contra ¿no? entonces la parte psicológica de saber cuánto se puede perder y asumirla es muy importante ¿no? porque tú pierdas dinero no significa que eres un mal operador ¿no? la gente en general somos muy cabezotas y nos gusta siempre tener la razón y no nos gusta perder dinero pero la actividad del trading también implica que tienes que saber perder que tienes que saber asumir pérdidas pero que al final de tu cómputo de ganancias y pérdidas el cómputo que puedes tener al final de la semana o al final de mes pues el saldo sea positivo ¿no? ya os digo un tercio de las decisiones que tomes que es el trading ¿no? son equivocadas y tú te equivocas pero también se equivoca gente con muchos recursos se equivocan premios nobeles cuando toman decisiones de inversión se equivocan los grandes operadores de los bancos de inversión y también te puedes equivocar tú pero aquí de lo que se trata es que al final de la semana o del mes pues tu saldo sea positivo pero ese saldo también tiene un montón de operaciones con pérdidas pero también tiene un montón de operaciones con ganancias y ese saldo positivo es el que te da tu rentabilidad en tu operativa de trading bueno pues si les parece voy a ahora sí responder preguntas porque vamos a casi completar casi dos horas de de la del curso y voy a empezar hay un montón de preguntas bueno aquí hay una pregunta muy importante el forex hay apalancamiento entonces la respuesta es sí tú estás operando como si te estuviesen prestando dinero entonces en el caso de por ejemplo del euro dólar que está cotizando ahora mismo 1.3461 por 1.3462 es el equivalente a una posición de 13.461 dólares contra una posición de 13.462 pero cuando tú abres una posición con este tipo de plataforma tú no compras el equivalente de 13.400 dólares tú compras el equivalente del 1% de esos 13.000 solo depositas una pequeña parte ¿no? entonces estás muy apalancado estás apalancado ¿no? estás con dinero prestado entonces tus pérdidas las tienes que controlar porque pueden ser superiores a lo que tú puedas asumir entonces hay que tener mucho cuidado en lo que es la gestión del capital tú depositas para abrir una posición de 13.000 dólares solo depositas 130 ¿no? pero puedes fácilmente perder 130 mejor dicho que lo que lo que es la gestión de tu capital la gestión de tus pérdidas y de tu riesgo es importante después hay otra pregunta aquí los aspectos más importantes los aspectos fundamentales más importantes de los bancos centrales a la hora de en el mundo del trading ya lo he explicado antes pero lo más importante es en Estados Unidos el dato de empleo que se publica el primer viernes de cada mes ¿no? el primer viernes de cada mes a las 2 y media hora americana se publica la tasa de desempleo y es el dato más importante en Estados Unidos después de ese dato está el dato de inflación que es el dato que se ha publicado hoy que hemos visto que está por encima del 2% que es el objetivo que tiene establecido la FED y después el dato de crecimiento ¿no? el crecimiento económico es consecuencia de una buena gestión de la base monetaria y gracias a esta buena gestión por ejemplo en Estados Unidos hemos visto que puede llegar al 3% este año que es una tasa de crecimiento bastante importante mejor dicho que para cuando estás operando pues tienes que estar muy pendiente pues de de la tasa de desempleo de la inflación y también de los tipos de interés ¿no? si me están preguntando sobre los gráficos que tenía aquí entonces este gráfico es un gráfico muy sencillo pero vamos a hablar de análisis técnico en la clase de mañana o en la clase de pasado mañana y aquí en este gráfico pues es un gráfico diario que lo que te refleja la cotización durante una sesión de un día y dentro de esta cotización pues hay pues muchas fluctuaciones ¿no? aquí tengo la media móvil de 200 sesiones que los operadores se fijan mucho en ella que son las últimas 200 sesiones y te coge esa media y hemos visto que la media se rompió aquí lo vemos entonces si lo ven el 2 de julio ¿no? entonces ahí cuando rompe esa media de 200 sesiones para los operadores es una clara señal de venta y sobre todo cuando se cruzan la media de 200 sesiones la media móvil simple ¿no? que es esta contra la media móvil simple de 50 sesiones que lo llaman los operadores el cruce de la muerte ¿no? es una clara señal de debilidad y de cambio de tendencia cuando se cruzan de la otra manera cuando se cruzan al alza se llama el cruce de oro y también es una clara señal de compra pero en este caso es una clara señal de 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 venta hay que estar muy pendiente de las de las medias porque también te te reflejan la tendencia del mercado hay que siempre estar operando a favor de la tendencia del mercado ahora la tendencia del mercado del euro dólar en este caso es bajista ¿no? cambio de tendencia el 9 de mayo que se ha puesto bajista y ahora vemos que también la media de 200 sesiones es bajista mejor dicho que lo lógico cuando estás operando en el en el euro dólar es ponerte corto es vender ¿no? cuando estás pensando en tomar una posición lo primero que tienes que hacer es ir a favor de la tendencia ¿no? vale aquí hay una pregunta muy buena ¿por qué no nos explicas con cada posición cuándo es a comprar y vender? estoy algo confundido bueno esto sí que es muy muy básico y sí que es importante entenderlo antes de avanzar con el curso porque si no evidentemente nos podemos perder y al final pues no los objetivos no se cumplen si tú compras igual que si compras una casa o si compras un carro o si compras cualquier cosa tú compras porque piensas que va a subir de precio ¿no? y cuando vendes tú vendes porque piensas que va a bajar de precio ¿no? entonces si yo quiero comprar porque pienso que va a subir ¿no? compro contra el mejor vendedor que es este señor ¿no? el que está aquí a la derecha entonces ahora mismo si yo pienso que el euro dólar va a subir yo lo compro a 1.3463 no voy a hacer un ejemplo ahora porque porque lo vamos a ver más adelante yo compro a 64 y porque pienso que va a haber un movimiento alcista y que lo podría vender tal vez a 74 que es un movimiento muy pequeño que son 10 pips pero 10 pips si lo multiplicas por 10 pues puede ser una buena ganancia pero si lo que hay que hacer ahora es vender ¿no? porque es a favor de lo que es la tendencia natural del mercado entonces si yo vendo yo vendo ahora mismo casi a 63 ¿no? ahora mismo está a 63 porque yo pienso que más adelante lo puedo cerrar a un precio menor tal vez a 53 ¿no? entonces yo vendo cuando pienso que ese precio va a bajar y yo compro cuando pienso que ese precio va a subir yo compro contra el mejor vendedor que está aquí y yo vendo contra el mejor comprador que está aquí ya sé que es un poco complicado pero sí que es muy importante entender cómo funcionan los mercados y es una tarea para mañana ¿no? saber cómo fluctúan mirarlos lo que hemos estado haciendo desde principios de la clase de apuntar lo que es el spread de apuntar cómo están cotizando para empezar un poquito a entenderlos para empezar un poquito a vivirlos a empezar a entender cómo cómo fluctúan ¿no? que a veces pueden moverse mucho que a veces a veces se pueden mover poco que a veces pueden estar moviéndose alrededor del mismo precio durante mucho tiempo digamos que los mercados se mueven ¿no? andan moviendo de precio pero en ciertos momentos se mueven más y en otros momentos se mueven menos vuelvo a repetir cuando hay un dato económico importante se mueven mucho más por ejemplo cuando se publicó el dato de inflación de Estados Unidos esta mañana se mueven también muchísimo cuando se reúne el banco central cuando es su reunión y cuando deciden sobre su política monetaria ahí también se mueven mucho los mercados y a veces si tú no eres un operador experimentado si no tienes experiencia en cómo se mueven pues es mejor tal vez que te dediques a operar cuando los mercados están tranquilos cuando están moviéndose alrededor de una banda de precios ¿no? Vale otro me dice que por qué digo 63 y 64 digo 63 y 64 un poquito para facilitar la comunicación entre los operadores cuando ellos están comprando y vendiendo entre ellos ellos no dicen yo estoy comprando a 1,3462 contra 1,3463 ¿no? porque siempre los operadores están a los dos lados sino para facilitar la comunicación ellos siempre dicen yo estoy 62 por 63 ellos siempre hablan de los de los pips de los últimos decimales ¿no? esto no solo en el mercado de divisas pero también en el mercado de acciones en cualquier mercado la gente ya asume que las primeras cifras que no se mueven tú no las cantan que se llama tú no las dices tú solo cantas solo dices las últimas cifras en este caso el mercado ahora está 62,7 por 63,6 yo no digo el 1,34 porque ya se asume porque se asume que tú estás siguiendo el mercado que tú estás pendiente de él y que y que es el 34 tú no vas a a vender a 35,63 ¿no? porque sería 100 puntos por encima y y tampoco vas a estar comprando a 33 entonces digamos que por eso es que yo digo 62 por 63 ¿no? Sí hay una otra persona que me pregunta que los mercados no solo se mueven con los traders evidentemente hay como decía yo antes hay muchos actores en el mercado están los profesionales los que toman posiciones durante el día porque viven de ello están los bancos de inversión que también se dedican a comprar y vender las divisas contra su propio capital porque es un mercado financiero líquido y pueden tomar buenas posiciones después están las grandes empresas que compran y venden divisas las por ejemplo las petroleras o las que las que las que tienen que las que venden y compran un activo que se cotiza en dólares ¿no? no solo pues el petróleo pero hay muchas commodities que también se cotizan en dólares hay muchas commodities agrícolas como el trigo el café y otros que también se cotizan en dólares y también ellos tienen que comprar y vender dólares para cubrirse para cubrirse también están los bancos centrales que también lo he explicado antes los bancos centrales tienen sus departamentos que aportan liquidez al sistema o quitan liquidez dentro dentro de la cotización diaria ¿por qué? pues porque los bancos centrales no les gusta la volatilidad en los mercados que los mercados sean muy volátiles que sean muy irregulares que se que se muevan mucho ellos quieren un poquito una fluctuación estable ¿no? una fluctuación más bien sin grandes sorpresas estamos ya hay una pregunta aquí muy interesante sobre el riesgo ¿no? sobre los pesimistas y los optimistas y si os parece bien ya terminamos con con la clase de hoy hay un montón de preguntas que son muy interesantes vale ok bueno yo creo que es muy importante que entender este precio estos dos precios que están aquí ¿no? yo tengo este 63,8 y este 65,0 ¿no? estamos todos de acuerdo pero si hay una persona en Japón o en en cualquier sitio en el mundo él sabe que el mejor dinero ahora mismo el mejor comprador del euro dólar en este caso está a 63,7 y que el mejor y que el mejor vendedor está a 64,9 digamos que los mercados están interconectados y que en todo momento sabemos la cotización en tiempo real esto hace 10 años era imposible pero gracias a internet y gracias a estas plataformas tú puedes comprar y vender el el euro dólar en tiempo real a los mejores precios puedes comprar en tiempo real el mejor precio del Dow Jones ahora ha vuelto a subir antes haya bajado os acordáis estaba a 98 ahora está a 100 puedes comprar y vender el oro que ha bajado un poquito que antes era muy complicado comprar el oro ahora mismo aquí puedes comprar el oro puedes comprar el barril de petróleo pero digamos que este precio que yo estoy viendo es el mejor precio en este momento en los mercados internacionales y estos mercados además están regulados digamos que hay una bolsa detrás de ello los mercados de divisas al ser tan tan grandes hay digamos que funcionan de forma un poquito diferente a como funcionan otros mercados digamos que los mercados de acciones de las empresas pues están reguladas por las bolsas y las bolsas son las que ofrecen los mejores precios en ese momento de cotización de las acciones la bolsa de Nueva York el New York Stock Exchange ofrece los mejores precios de los mejores compradores en ese momento de Apple que hoy ha publicado resultados de Microsoft la bolsa de Chicago pues te ofrece la mejor cotización del barril de petróleo en este momento la bolsa de Londres cuando está el mercado europeo abierto te ofrece la mejor cotización de las empresas inglesas y europeas el mercado de metales de Londres te ofrece cuando está abierto la sesión europea el mejor precio en ese momento pues no solo de los metales importantes como puede ser el oro como puede ser la plata pero también de otros metales pero digamos que en todo momento gracias a estas plataformas tú puedes seguir el mercado en tiempo real y saber por dónde se está moviendo digamos que es muy complicado seguir todos los mercados porque son infinidad de productos un poquito el objetivo de este curso es tener éxito en lo que es la operativa y comprando divisas y las divisas pues hay las principales divisas que son las de las grandes economías el euro el dólar el bien y después están un poquito pendientes de lo que está pasando en los principales índices de esas economías y también de cómo están cotizando los metales pero también está la cotización de los bonos está la cotización de las principales empresas como Apple hoy digamos que hay que estar pendiente también de muchas otras cosas que también tienen cierta influencia en la cotización de los mercados Gabriel ¿qué tal? Bien hay una muy buena pregunta muy buena pregunta y ya con eso vamos a terminar ¿no? que es la última que es la última pregunta es tengo una gran inquietud si la tendencia es ir a corto es decir vender entonces ¿quién compra? si se supone que la lógica que es que todos vendan ¿no? es una gran muy buena pregunta y con eso ya me da pie para después para el curso de mañana entonces esta es la cotización solo son 5 minutos esta es la cotización del euro dólar diario entonces cada velita de estas significa la cotización la vida ¿no? la vida del euro dólar de un día pero después podemos ver esa vida durante cada 5 minutos que es esto ¿no? entonces esto es lo que ha pasado en el euro dólar lo que antes era una velita es toda la vida durante hoy y esto es cuando ha salido el dato de inflación en Estados Unidos mejor dicho que ha habido muchos compradores y muchos vendedores comprando y vendiendo y cuando ha salido el dato se han puesto a vender pero también ha habido muchos compradores ¿y por qué la gente compra? pues porque tiene que comprar las divisas las empresas porque hay operadores que habrán vendido y que tienen que volver a comprar porque hay operadores que compran porque piensan que normalmente los mercados bajan pero vuelven a recuperarse digamos que los mercados van por etapas van por ciclos y cuando hay un movimiento normalmente el mercado tiende a recuperar ese movimiento digamos que siempre si ahora digamos que continuamente no es que haya un comprador y un vendedor hay miles 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 detrás en todo momento a cada lado ¿no? entonces es probable por ejemplo esto fue lo que pasó ayer ¿no? ayer bajó y volvió a recuperar ¿no? pues es probable que hoy baje recuperó algo ha vuelto a bajar y es probable que vuelva a recuperar el 35 ¿por qué? pues porque hay mucha gente también interesada en comprar el el euro ¿no? y también no está nada claro cuando van a subir tipos de interés en Estados Unidos porque las políticas monetarias se llevan a cabo a largo plazo ¿no? cuando cuando se decide hace un año a final del año pasado el señor Bernacke que estaba a cargo de la Reserva Federal decidió que iban a parar la recompra de activos durante este año eso lo decidieron en diciembre del año pasado y y lo pero en diciembre del año pasado pero en hace un año en el verano le dijeron al mercado estamos pensando en parar las recompras cuando dijeron eso hace un año el mercado no le gustó nada pero no le gustó nada porque pensaba que la economía no se había recuperado lo suficiente pero tal vez tenía razón el señor Bernacke hace un año cuando lo anunció y que al mercado no le gustó y después estuvo que esperar seis meses pero es que las decisiones de los bancos centrales tienen efecto a los doce meses o a los dieciocho meses entonces el mercado ahora se está adelantando a lo que pueda pasar dentro de doce meses entonces hay mucha incertidumbre no todo el mundo está de acuerdo y finalizo con solo una una frase digamos que los mercados no son matemáticas puras no es uno más uno equivale dos no los mercados se están constantemente moviendo están constantemente viendo su punto de equilibrio en cada momento y en cada momento la interpretación del mercado para un operador es diferente que para otro operador que está o especulando en el mercado o está comprando para una gran empresa o está comprando o vendiendo para un banco central digamos que hay un montón de operadores y cada uno pues tiene tiene sus objetivos ¿no? bueno voy a terminar la clase de hoy con esto espero que haya sido útil que los mercados son complicados se requiere sobre todo mucha experiencia y mucha dedicación pero yo creo que que era importante sobre todo que os hablase pues eso de lo que hemos hablado hoy ¿no? de los bancos centrales de los grandes datos económicos y a medida que va avanzando la semana pues iremos tocando otros aspectos pero voy a así poneros un poco de deberes para la clase de mañana para que vayáis preparados por favor estaros pendientes de la cotización del euro dólar y del euro y del dólar yen por favor me lo vais apuntando durante la durante el día de mañana y vais viendo pues me lo apuntáis cada horita como como está cotizando así veis como se ha movido por favor me apuntáis como ha cerrado pues el mercado europeo se ha subido o ha bajado los principales índices en Europa como ha cerrado el índice americano que vemos que está en máximos históricos para mañana que estéis pendientes si está en 17.000 o 100 o no vamos a ver qué es lo que va a pasar mañana estar pendientes un poquito dónde está el oro lo apuntáis en un papelito y es para que vayáis un poquito viviendo el mercado viviendo un poquito las cotizaciones y ver que siempre se están moviendo que siempre y por dónde se están moviendo para tenerlos un poco en la cabeza Gabriel ¿qué tal? excelente ponencia la del día de hoy la verdad que muy buena información la que nos has brindado específicamente sobre cómo conocer ahí sobre bancos sobre los números en base a lo que es el precio cómo va subiendo cómo va bajando todo ese tipo de cosas una ponencia realmente fantástica y apuesto a que muchos de los asistentes están de acuerdo en esto quisiera aprovechar unos minutitos si es que todavía tienen tiempo para explicarles que para poder ingresar sin ningún problema a la ponencia del día de mañana y también la de los jueves y tal del viernes es que si en caso no les llegaron o si quieren inconvenientes para ingresar pueden fácilmente entrar a la página de tutores FX y en la página principal lo primero que verán será voy a compartir mi pantalla un segundo para que puedan verlo ahí vamos a compartirla perfecto ahí pueden ver estoy en la página principal de tutores FX y vemos ahí que aparece la imagen del evento bastará con dar clic a la imagen y poner la clave que está puesta aquí escrita y podrán ingresar sin ningún problema a la aula virtual esto de aquí para evitar los problemas que hemos tenido con muchas personas de que tienen inconvenientes para ingresar y por supuesto invitarlos al día de mañana también a eso de las 8 de la noche hora de Bogotá estamos iniciando la siguiente sección con Ramón Morel el día de hallar nos dio una excelente presentación que es socio y buen amigo de Gabriel López bueno eso ha sido todo muchísimas gracias a todos por participar por el tiempo un poquito tarde para muchos trabajamos y todo lo demás pero siempre es bueno aprender más y más Gabriel muchísimas gracias por lo ponerte el día de hoy y hasta el día de mañana bueno